Música Ceuta ha acogido este fin de semana los certámenes de Miss Mundo Ceuta y Mister Internacional Ceuta. Una razón por la que el presidente de estos dos certámenes a nivel nacional, Cresc del Olmo, se ha trasladado hasta nuestra ciudad, donde ha participado como presidente del jurado. Con él vamos a hablar hoy, tanto de cómo se ha desarrollado esa gala, como de los nuevos candidatos ceutíes, así como de planes de futuro. No se lo pierdan. Música Cresc del Olmo, lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por ustedes atenderme a mí, que eso es lo importante. Lo primero que le quería preguntar es, este fin de semana se han celebrado los certámenes de Miss Mundo Ceuta y Mister Internacional Ceuta. ¿Qué balance hace de cómo se han desarrollado estos dos certámenes en un año especialmente complicado por la situación de la pandemia, con un aforo reducido, con unas medidas sanitarias muy concretas, pero sin embargo se han podido llevar a cabo? Bueno, pues la verdad que encantado de estar otra vez de nuevo en Ceuta. Alex y Fanny han hecho un trabajo, vamos, encomiable, porque con la que está cayendo, como bien dices, no es fácil. Y yo creo que, bueno, pues no hay que seguir trabajando, generando contenidos para lo que es los certámenes a nivel nacional y poder conseguir de cada provincia o cada ciudad autónoma el candidato y la candidata para el certamen nacional. O sea, que un balance totalmente positivo. Además, este año en un escenario espectacular como es el Teatro Auditorio del Rebellín, una segunda edición, podemos decir, mucho más completa que fue la primera, que era el primer año, se ha notado una mejoría, ¿no? Hombre, yo creo que poco a poco, pues las instituciones públicas, pues apoyan el certamen, porque es importante, pues el apoyo que se le puede dar a la juventud de la ciudad autónoma y que tengan salida estas candidatas y estos candidatos o los participantes ya al exterior de la ciudad. Y el apoyo de la ciudad al certamen, pues es importantísimo. Tenemos ya candidata y candidato, candidata a Miss Mundo y candidato a Mister Internacional. ¿Qué nos puede decir de los chicos que van a representar a Ceuta? Yo me llevo un pedacito de cada uno de ellos en el corazón, porque sí que es cierto que hemos tenido una entrevista personal con cada uno de ellos y cada una de ellas. Y la verdad que me he quedado impresionado con las historias, con el trabajo, con el corazón que tienen cada uno de ellos y los ganadores son increíbles. De Omar tengo que decir que es una persona excelente, tiene una historia muy bonita por delante. Cintia lo mismo, aparte de haber sido reina ya de las fiestas de aquí, de la ciudad autónoma. Y la verdad que me llevó una alegría enorme de haberlos conocido. No es la primera vez que visita Ceuta, ya estaba el año pasado. No sé qué impresión le genera la ciudad, porque al final la imagen que se da de Ceuta no es siempre la que a los ceutíes les gustaría. ¿Qué impresión se lleva? Yo creo que deberíamos de coger y potenciar un poquito más la ciudad autónoma. Tiene rincones increíbles, tiene una gastronomía impresionante, la gente es acogedora. Y creo que deberíamos de coger y potenciar mucho más ese turismo, que muchas ciudades o muchas comunidades apuestan por ello. Y la ciudad autónoma de Ceuta, pues no sé si está haciendo la labor incomiable para traer ese turismo como puerta a África. Yo creo que deberíamos de coger y potenciarla un poquito más. Yo, si es por mi parte, lo que pueda hacer, aquí estoy para que Ceuta se le nombre a nivel nacional y poder llevarlo a lo más alto turísticamente hablando. Le pregunto esto porque hemos visto un certamen nacional en Melilla. No sé si existe la posibilidad de que algún día veamos ese tipo de certamen también aquí en Ceuta. A mí me encantaría, a mí me encantaría poder hacer un certamen nacional en la ciudad autónoma, porque creo que si la ciudad autónoma apuesta por ello, Ceuta va a estar en el nombre de toda España, y ya no solo en España, sino a nivel internacional. Pues por sus rincones, por las visitas que se hagan, por parte de los candidatos a nivel nacional. Yo creo que Ceuta se merece, ya no solo este evento y muchísimos más, yo creo que apostar por un certamen nacional aquí en Ceuta sería increíble. Y ya la última cuestión, parece que el año 2021 va a ser más o menos igual de complicado que ha sido el 2020 en lo que se refiere a la pandemia. No sé cómo se están preparando para celebrar los certámenes nacionales, si hay previstas algunas fechas, o si simplemente se trabaja para que en el momento en que la situación lo permita, celebra esos certámenes. Nosotros ya desde la Organización Nacional estamos trabajando para esta edición 2021. Si es cierto que este año celebramos el certamen con las medidas de seguridad pertinentes, la verdad que lo llevamos a cabo, fuimos noticia a nivel nacional, en las noticias a nivel nacional, peninsular, y la verdad que tuvimos ese apoyo y nada, nos ha tocado vivir esta experiencia diferente, difícil, pero hay que seguir moviéndose, hay que seguir trabajando y tener cuidado, y no nos queda otra llevar a cabo esta situación de la mejor manera posible. Tres del Olmo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ceuta Teguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!